Bienvenidos una vez más a IAM37V, yo soy Lucha Dávila y hoy les enseñaré cómo sacar la película de un carrete de 35 milímetros, sin herramientas. Gracias a Epidemic Sound por patrocinar este contenido. Esto es muy fácil y muy rápido de hacer. Se puede utilizar para dobles exposiciones, para carretes expirados que hayan sido rebobinados o para hacer swap film. Para esto necesitamos un pedazo de película que no querramos y un carrete que tenga la película dentro. Hay que humedecer la película solo la punta. Con saliva vale, puedes lamerla o no. Depende de lo que te guste. Meter la película dentro del carrete, rebobinar hasta que la película se pegue a la película que está dentro del carrete y tirar con fuerza. Como han visto en vídeos pasados, he decidido empezar una serie de vídeos básicos para gente que está empezando en fotografía analógica. Así que si les gusta y encuentran contenido de valor, pueden compartirlo, dejarlo un like. Esto ha sido todo por mis queridos amigos. Espero que hayan encontrado contenido de valor en este vídeo. Pórtense bien. Si se portan mal, me invitan. Nos vemos el jueves. Adiós. 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 Adiós.